Descubra MagicStep, el nuevo taburete para alcanzar lo inaccesible, rápido, seguro y eficaz. MagicStep es realmente práctico, para regar las plantas suspendidas, guardar libros en una biblioteca y para todas las actividades de bricolaje. Práctico también para lavar el coche. Con MagicStep alcance todas las alturas que desee. Se acabó el polvo encima de los armarios y de las puertas. Poco voluminoso siempre podrá tenerlo a mano. Mire todas las condiciones en las que MagicStep se hace ahora indispensable. Para cambiar una bombilla, decorar la casa para fiestas o simplemente guardar las cosas en el armario. Muy astuto sirve realmente para todo. Una vez plegado podrá guardarlo fácilmente. Piense en los pequeños de la casa. Qué mejor que MagicStep para hacerles participar en todas las actividades. El bricolaje, la cocina o incluso en el cuarto de baño. Y si bastase con MagicStep para alcanzar la luna. MagicStep es un producto de la gama Passat. MagicStep es un producto de la vida. Chau, chau. 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 ¡Gracias!